Malena. Antoine, te traje una gran, gran cuenta para seguir. Me encanta. Museo del Prado. Es el museo que en realidad si uno viaja a Madrid, va a España, puede pagar 15 euros y puede visitarlo de manera presencial. Pero quienes no tienen la posibilidad de viajar a Europa lo pueden seguir a través del TikTok o también del Instagram. En este caso lo estamos viendo desde esta plataforma. ¿Querés ver el primer video? Veamos. ...que le vaya a dañar las manos. Lo lleva porque son guantes perfumados. Objeto caro, importante, que se usaba como regalo en la época. Pensar en una época en la que era difícil. Fijaros en este cuadro. Esta mujer importante de la segunda mitad del siglo XVI lleva guantes. No los lleva porque tenga frío, no los lleva porque vaya a hacer alguna cosa que le vaya a dañar las manos. Los lleva porque son guantes perfumados. Objeto caro, importante, que se usaba como regalo en la época. Pensar en una época en la que era difícil limpiar habitualmente el entorno, limpiar la ropa. Una solución es tener cerca, en las manos por ejemplo, siempre algo que huela bien. En el Museo del Prado hemos instalado una máquina que recrea el olor de los guantes que se ven en estos cuadros. Qué bárbaro. Es increíble. Una maravilla. Fijaros en este cuadro. Bueno, en la cuenta vas a encontrar videos más largos, más cortos. Este dura 40 segundos. Lo que me interesa de esto es que te cuentan la historia de una manera cortita, simple, y lo que implica el retrato, ¿no? Bueno, la historia de María de Austria, yo lo escucho mucho a Darío cuando explica, pero todo a través del guante y explicar cómo en el medio de Évora la dificultad de asearse. Vamos a ver el segundo. Antes de la historia, te lo cuento. Este cuadro es una copia de la Mona Lisa, el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci. Y los estudios avalan que fue pintado a la vez que el original porque todos los cambios que tiene el cuadro del Louvre están reflejados en este cuadro. Pero hoy no te quiero hablar de su importancia. Quiero que te fijes en algo que apasionaba Leonardo da Vinci. La proporción áurea. Una proporción que se consideraba un tesoro. Básicamente esta es la proporción perfecta de las cosas. Es un número algebraico y racional que tiene propiedades interesantes y que los artistas han reflejado miles de veces en sus obras porque aporta armonía y belleza a partes iguales. ¿Sabías que esta proporción está presente en la naturaleza, en el cosmos, y que los seres humanos en nuestros cuerpos tenemos una proporción muy similar a la proporción áurea? ¿Sabes por qué este cuadro es uno de los más importantes de la historia? ¿Sabes que estuve mirando la proporción? Yo tuve la suerte de estar en Atenas y ver lo que era el Partenón. Te va explicando. La proporción áurea es una proporción que te da un número que se dice 0 de la fi. Claro. Exacto. Entonces, lo vas a ver en infinidad de monumentos. Más allá de los monumentos, también en la naturaleza. Un girasol tiene esa proporción. Lo que es bárbaro es que te va contando en forma entretenida y breve. Para los grandes también, para los chicos es bárbaro. Bueno, el alcance, recordemos que TikTok empieza siendo una plataforma donde están mayoritariamente los jóvenes. Tiene el alcance de millones de reproducciones cada video. Me resulta algo apasionante y una excelente cuenta para entender más de arte. Hay otros museos, también muy famosos en el mundo, que tienen sus cuentas. Pero básicamente lo que haces es recorrerlos, recorrer las obras. Este concepto de cuentas es muy bueno. Se toma el tiempo de expresar estos detalles que te cuentan la historia. Muy bien.